Candidatos presidenciales participantes en el debate convocado por el movimiento estudiantil YoSoy132 en México dieron a conocer sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones convocadas para el próximo 1 de julio. Es por eso que voy a gobernar para todos, no como sucede en la actualidad, que sólo se gobierna para el 1% de los mexicanos. Y se gobierna fundamentalmente para los de arriba. Y ese grupo es el que aplica las prácticas monopólicas en todo. En la televisión, en la telefonía, en el cemento, en los alimentos, en el manejo bancario, en todo. Existen los monopolios protegidos desde arriba. Y esto afecta mucho a los mexicanos, a los consumidores y a los empresarios. Y ante las preguntas formuladas por representantes estudiantiles en el ámbito económico, Josefina Vázquez Mota, candidata por el Partido Acción Nacional Partido de Gobierno, propuso una posible privatización de petróleos mexicanos, argumentando el estímulo de la inversión privada dentro de la estatal petrolera. Quiero hacer una propuesta muy concreta, por ejemplo, en petróleos mexicanos. Primero, porque Pemex o el petróleo ya no seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento de la hacienda pública. En segundo lugar, porque Pemex merece que tengamos inversión privada complementaria a la inversión pública. Y el candidato Enrique Peña Nieto no asistió al debate, argumentó la parcialización política del movimiento Yo Soy 132. Por último, otro de los candidatos, Gabriel Cuadri, por Nueva Alianza, planteó la necesidad de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. Hablando de Internet y banda ancha, derecho social del siglo XXI, lo he mantenido como una propuesta esencial de modernización y de reforma educativa. Que todas las escuelas en el país cuenten con banda ancha, que cuenten con Internet, que cuenten con la infraestructura necesaria.